El que va por dentro mi sueño y mi calma Este es un día de hielo, de pie de silencio Que corta las olas sin verla Este es un día infinito de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las astillas clavadas en palma y la mía Este es un día de vida Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? Ya no ves, tu partida no condujo nada Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya no ves, me he rotado y sin hallar la calma Que no habría por verte Yo olvido lo todo Esta esencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra un pedazo mi razón Esta esencia de sura, de dudas y sombras Me clava tu amor Esta esencia que duele en el fondo del alma Y quema por dentro mi sueño y mi calma Esta esencia me grita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? Si me desangra tu parecidad Y tu recuerdo, fe, temprana mi corazón ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Todo esta esencia de lleno, de piedra y silencio Que corta las horas sin quedar Esta esencia infinita de lo que se veía Esto tiene final Fue tan fácil decirme que nadie sanaría Las espinas que atarán siempre albería mía Esta esencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás ¿Por qué no volverás? Te va a tener ausencia de mi alma y fuerte ¿Por qué no volverás? Porque no volverás Te va a tener ausencia de mi alma y fuerte ¿Por qué no volverás? ¡Suscríbete!